Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale Todo es una mentira, todo se lo lleva el aire Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme Porque todo que piensas tú, son ilusiones Son ilusiones, son ilusiones Si vas a vivir un tiempo de injusticia y desengaño Colabora en el esfuerzo de intentar hacer un cambio Pensando solo en ti mismo, dejas claro tu egoísmo Tu desastre de existencia, es tristeza y es miseria Porque todo lo que piensas tú, son ilusiones Son ilusiones, son ilusiones Porque todo lo que piensas tú, son ilusiones Son ilusiones, son ilusiones Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú, son ilusiones Son ilusiones Son ilusiones, son ilusiones Son ilusiones ¡Gracias!